Buenas noches, gracias por estar aquí en esta noche del 20 de abril, en este conversatorio del mes de la Tierra. En este marco también celebrando nuestra actividad también en el contexto de lo que es el Día Internacional de la Madre Tierra. Bueno, un gusto, mi nombre es Alonso Briseño, soy director de la ONG Río Urbano y hoy estaré moderando la actividad. Recordar, bueno, para lo que es esta actividad, se realiza en el marco de lo que es nuestro programa de modos educativos, donde realizamos una serie de charlas, talleres y conversatorios en líneas vinculadas a temas de agua, ciudad y colegio urbana, que es nuestra manera para compartir una serie de experiencias, conocimientos y herramientas para que desde la ciudadanía puedan realizar acciones en prueba de la mejora de prácticas ambientales desde las comunidades. También mencionar lo que es el constructor como tal va ligado a lo que es el, se le dice también, en conjunto con lo que es el Centro Cultural de España, en el marco del proyecto San José Ciudad Paisaje, que se viene trabajando en el tema de habitabilidad a nivel de la ciudad, mucho ligado al centro de San José, pero plantearlo, digamos, acerca de la necesidad de replantear varias cosas a nivel de la ciudad. Poner en contexto, bueno, hoy el tema del conversatorio, construcción y diseños regenerativos, que es lo que estaremos abordando hoy a partir de tres experiencias distintas. Compañeros, aquí que nos harán cierta introducción primero para abordar el tema y abrir paso a la conversación. Para ello, bueno, plantear sobre este tema, bueno, minimizar el impacto, plantear, digamos, la premisa de minimizar el impacto que, como tal, ya no es suficiente. Nuestros esfuerzos deben estar en devolver más a la sociedad, al medio ambiente y a la economía de lo que estamos sacando de ellos. Ver y comprender más bien las cosas desde una perspectiva sistemática, ser conscientes de la que las decisiones de diseño ayudan a perpetuar o a cambiar un sistema. Entender que debe haber un cambio en la forma en cómo colaboramos y, además, que, de otra manera, necesitamos una esperanza radical. Todos estos conceptos vienen a ligar a lo que es donde entra en lo que llamamos diseño regenerativo. Con esta conversación o esta tertulia de hoy, buscamos abrir este debate sobre cómo es de la arquitectura, la construcción y el diseño podemos lograr el respeto al medio ambiente y la integración de la vida cotidiana de las personas en la naturaleza, en comunión con el resto de seres vivos. Para ello, bueno, estaremos, a manera de marco más conceptual, abordando cinco premisas. Partir, bueno, de la primera, el diseño regenerativo ve un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, no solo cómo se fabrica y se usa, sino también cómo se repara, cómo se descompone, cómo afecta a las comunidades, cómo interactúa con él en el ambiente local, cómo interactúa con el ambiente local. También plantear que el sector de la construcción emite aproximadamente el 40% de las emisiones de carbono a nivel global. Si sumamos el carbono en los espacios internos, tomando en cuenta materiales, aire acondicionado y otros, este porcentaje será aún mayor. Y plantear que, bueno, la sostenibilidad no puede existir sin un componente regenerativo que asegure que este balance ambiental, social y económico pueda persistir a lo largo del tiempo. El progreso, entonces, tiene que venir desde estrategias y acciones que regeneran para que un proyecto pueda devolver más de lo que utiliza. Plantear también que en la arquitectura el diseño regenerativo busca estar en común con la naturaleza, perdón, busca estar en comunión con la naturaleza en lugar de existir sobre ella. Por ende, su objetivo no es el diseño de bajo impacto, sino la construcción de estructuras autosuficientes y ecológicas. Plantear también un sistema de diseño regenerativo se puede aplicar en muchas más cosas que en la construcción y en la arquitectura. Se puede implementar a nivel de desarrollo urbano, política pública y gobernanza, agricultura y demás. Partiendo en ese contexto, bueno, vamos hoy aquí a introducir el tema, ya formalmente, con lo que son los aportes de los compañeros, panelistas que nos acompañan hoy. Aquí, bueno, voy a introducir, presentar a cada uno. Primero vamos a tener a Francisco Vázquez May, él es licenciado en arquitectura de la Universidad de Costa Rica. En 2009, él funda lo que es el estudio ReArquitectura, una oficina de diseño y construcción enfocada en el bajo impacto ambiental, reutilización, sostenibilidad y materiales alternativos. Es ganador del Gran Premio Internacional y Premio Bienal Nacional de la Bienal Internacional de Arquitectura del 2018 del Colegio de Arquitectos de Costa Rica con el proyecto Contenedores Franceschi, el cual ha sido publicado internacionalmente. Es expositor y ponente en espacios como el FIA, Escuela de Artes Plásticas de los ERRE, Universidad Estatal de Nueva York. Ha participado en talleres de construcción con tierra y ambo en Costa Rica, México y Colombia. Y últimamente ha organizado talleres de construcción en técnicas mixtas y tierra pisada en Costa Rica. También contamos con la participación del compañero Francesco Brachi Moreno. Él es arquitecto y artista plástico. Desde el año 2007 ha generado múltiples obras de arte en el espacio público, utilizando como materia prima fundamental materiales recuperados en la búsqueda de una interacción más directa entre el espacio y el público. Es también fundador de la empresa Micro Macro Costa Rica, la cual tiene como actividad principal la conversión de buses que ya han cumplido su función como transporte público para transformarlos en casas y proyectos comerciales. Y por último, contamos también con la participación de Eduardo Valverde Chávez. Él es licenciado en arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Durante más de 15 años ha estado involucrado en proyectos de construcción sostenible y asesoría en materia de bioconstrucción y educación ambiental. Posee amplia experiencia como educador, realizador de talleres y charlas de diversas entidades educativas como la Universidad ERP, Universidad de Costa Rica, Universidad Interamericana y otras instituciones. Actualmente, Eduardo cursa una maestría en diseño y construcción sostenible en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es además naturalista, acuarelista, fotógrafo y fotógrafo de la naturaleza con más de 20 años de experiencia. Con estos aportes que tenemos por parte de los compañeros, estaremos abordando el tema. Nada más mencionar un poco la dinámica como tal de hoy. Primero recordar, bueno, la sesión está siendo grabada y se les estará compartiendo la grabación más adelante. A los quienes se inscribieron por el formulario de registro, se les estará haciendo llegar el enlace de la grabación por medio de sus correos. Entonces, vamos primero a tener la primera parte de la sesión, que va en contexto más bien de que cada uno va a hacer una pequeña presentación de unos 10 o 15 minutos, de manera seguida. Y para abrir paso a la segunda parte de la sesión, que sería una sesión, más bien una parte de micrófono abierto de preguntas directamente del público. Nada más recordar, las preguntas serían atenderlas luego de que los compañeros se expongan. Y, pero sí, pueden ir anotando por medio del chat del Google Meet, pueden ir anotando comentarios y consultas. Para, en base en el orden, cómo las hacen, se montará una lista y será esa lista la que nos permita dar el orden de la palabra en la segunda parte de la sesión. Por ahora, yo no me extiendo más. Le paso la palabra al compañero Francisco. Sí, primero Francisco. Adelante. Fran, ahí estás en el micrófono, en mute. Ok, nada más me confirman si están viendo la pantalla. Ahorita aparece la presentación. Gracias. 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 A ver si me dicen, por favor, si se están viendo. Ahí aparece. Vamos a ver nada más para verlo aquí más grande. Ahí, ¿está bien? Correcto. Ok, bueno, muchas gracias por el espacio, Alonso. Saludos a todos. Yo quería iniciar nada más con un proyecto que fue en mi proyecto de tesis, que fue donde empezó tal vez a plantearse algunas ideas de, sobre todo, la utilización y regeneración. Este fue un proyecto ya hace casi 15 años, que sigue bastante vigente, que fue un proyecto de regeneración urbana para restaurar y mejorar el entorno del Museo de los Niños, planteando mejorar espacios residuales que estaban en torno a este espacio y empezar a conectarlos, generar una ampliación de la cobertura boscosa a lo largo del río, o generar espacios para la recreación, impacto social. Entonces, lo que estamos haciendo acá es mejorando un entorno deteriorado para convertirlo en un espacio ambientalmente más sano y también que se presta para la interacción social. Y, bueno, aquí pueden ver un poco cómo se proyectaba esa transformación, pasar, por ejemplo, de 25% de cobertura boscosa a 67% de cobertura, disminuir la cobertura más bien de las edificaciones, la huella gris, digámoslo así. Entonces, eso se presta bastante como para introducir ese concepto de cómo es que una intervención o un diseño puede mejorar las condiciones de un entorno. Bueno, claro, cuando llegamos a pasar a intervenir un lugar que, digamoslo así, es virgen, bueno, ahí cambia un poco porque no estamos interviniendo en un lugar que esté ya deteriorado o que esté intervenido, o que está en un espacio urbano o que está en un espacio urbano que necesitamos mejorar, ¿verdad? Entonces, para nosotros, que esta es nuestra práctica diaria, que es diseñar casas, sobre todo, bueno, de todo tipo de edificaciones, pero sobre todo vivienda, para nosotros es básico partir de parámetros de diseño que nosotros llamamos de bajo impacto, que empieza con el análisis de las condiciones de la topografía, del clima, de cómo poder a partir de esas condiciones plantear soluciones que respeten ese lugar, que se integren, que tenga relación con la vegetación que existe, que respete la topografía, que se integre a esa topografía, y que se integre sobre todo al paisaje, entendiendo como un sistema, ¿verdad? Como que no vamos a ir a imponerlos ahí, sino a guardarnos en relación estrecha con eso que ya existe. Y bueno, una de las principales experiencias que hemos tenido es la reutilización con contenedores. Ese fue un proyecto de 2016, por ahí, donde reutilizamos tres contenedores que ya habían cumplido su vida útil, ¿verdad? Era alargarle su vida útil. En esto, nuestra idea era mantenernos lo más coherentes posibles, ¿verdad? Incluyendo otros materiales que fueran naturales, que suavizaran el carácter, tal vez como un poco industrial, ¿verdad? Que lo suavizara hacia, para el usuario. Evitar el uso del aire acondicionado, incluir calentadores solares, un sistema de evacuación de aguas negras que filtre, ¿verdad? Hacia el suelo, o sea, como un filtro. Madera que sea certificada, todos esos elementos y sobre todo la minimización de los residuos. Porque a la hora de generar el diseño, intentamos que cada parte de lo que cortábamos del contenedor pudiera servirnos para que tuviera otro uso, ¿verdad? Por ejemplo, las barras de las puertas nos servían de pasamanos. Entonces, ese era, al final, el concepto de utilizar el contenedor, ¿verdad? De que fuera realmente algo coherente lo que fuéramos a diseñar. Otro de los elementos que tratamos de enfriar en nuestros proyectos es la vegetación. No solo respetando lo que existe en el lote, en el lugar, sino tratando de integrarlo al interior de los espacios. Con elementos también verdes, verticales, que permiten también atraer algunos insectos y poder mantener un poco el funcionamiento del ecosistema, ¿verdad? Este fue otro proyecto con contenedores, donde nos fuimos un poquito más allá utilizando material recuperado de un centro de acopio. Y integramos también un sistema de recolección de agua llovida, que es, digamoslo así, hechizo, que funciona por gravedad, ¿verdad? Pensamos que también tiene que haber una coherencia entre la tecnología que utilizamos y el impacto que pueda tener, o sea, mantenernos lo más básico posible, digamoslo así. Este es un proyecto con materiales un poco más convencionales, pero utilizados también de una manera expuesta, donde eliminamos el uso de pinturas. Entonces, integramos también un sistema de recolección de agua llovida, que queda oculto ahí en esa pared azul, y funciona también por gravedad. Estos sistemas los conectamos siempre al sistema de inodoros de estas construcciones. Otro parámetro que incluimos en nuestros proyectos es la revaloración de los residuos, cómo cada sección del material que utilizamos puede al final servir para otra cosa. Por ejemplo, esa madera que ven a la izquierda terminó siendo la mesa del comedor o la mesa de la isla de la cocina. Y a la derecha también otra idea que queremos rescatar siempre es cómo revalorar ese diseño vernacular o ese aprender un poco de detalles que tenemos ahí de nuestros ancestros, ¿verdad? Y de los que podemos aprender mucho, como ese detalle de ventilación. Dentro de lo que hemos trabajado también a nivel de intervenciones artísticas, esto fue en un FIA hace ya más de 10 años, donde hicimos una intervención con material recuperado también, sobre todo con chatarra de computadoras. Donde, bueno, además de crear un espacio ahí lúdico, estamos creando un impacto social y un espacio, un impacto, digamos, generando educación, ¿verdad? Por medio del juego. Otra de las preocupaciones, digamos que de aquí para atrás lo que han visto son materiales bastante convencionales que hemos visto. A lo largo de muchos años en la construcción en el país. Y bueno, tratando de ser un poco más fieles a lo que pensamos que debería ser arquitectura, es que tal vez nos hemos ido acercando un poco a la arquitectura, a la bioconstrucción, ¿verdad? Y aquí quería presentarles, por ejemplo, en esta pirámide de los materiales de construcción, de las emisiones que generan. Si ustedes ven en la punta de esta pirámide están materiales como el aluminio, como el acero galvanizado, como el zinc, como las pinturas, el vinil. Y son materiales que tal vez cerámicas, por ejemplo, que son los materiales tal vez que vemos más comúnmente en la construcción, sobre todo en zonas urbanas, ¿verdad? Y si vamos a la base de esta pirámide nos encontramos, como sabemos, materiales más nobles que son como la madera, la tierra. Esto en el caso de, estos números son para las tres primeras fases de vida, ¿verdad? Hablamos de la fase de extracción, de transporte y fabricación de estos materiales. También esta herramienta, es una herramienta web que está disponible, al que le interesa le podría pasar link, que nos parece muy interesante porque uno puede hacer un cálculo ahí estimado de cuáles son las emisiones de acuerdo a las cantidades de materiales que está usando en el proyecto. Y bueno, este proyecto que, bueno, Eduardo Valverde, que está acá también, y les expondrá la parte de construcción, que él tiene bastante experiencia en esto, fue el que nos asesoró en este proyecto, donde incluimos ya materiales naturales, bajareque, todas esas paredes son en un sistema de bajareque que lo llamamos moderno, que está, digámoslo así, simplificado para poder ser un poco más competitivo también. Es una estructura de acero, madera, y el bajareque con latillas de bambú. Y bueno, ¿qué nos da este material? Nos da paredes que respiran, nos da control de humedad, nos da control de la temperatura. Es un proyecto que nos dejó bastante satisfechos. Este es otro proyecto que fue un concurso, un concurso de vivienda social en madera, donde también implementamos algunos otros elementos como sistemas de captación pluvial, de jardineras, estrategias pasivas, como ya dijimos que es como la base de ese primer acercamiento al diseño que vimos al principio, ¿verdad? Este tenía un usuario real, que ya vamos a ver cómo pudimos aportarle a este usuario. El proyecto de la libertad de San Lucas fue un concurso también para el nuevo centro de visitantes para la isla San Lucas, donde podríamos ya estar hablando de una arquitectura más regenerativa con el uso de materiales como el bambú, como paredes de tierra pisada, de bajareque, sistemas de biojardineras, recolección de agua. Y aquí planteábamos también, en la visita al sitio, nos impactó mucho la contaminación de plásticos en la playa de Cocos, en la isla. Y bueno, parte del proyecto planteábamos un programa para reciclar, recolectar ese plástico y utilizarlo en algunos elementos arquitectónicos. Este es otro proyecto que logramos construir en bambú. Que para mí es el material regenerativo por excelencia, ¿verdad? Esta es una cubierta que además, de que sirve espacio para el recreativo, para una terraza, ¿verdad? Recolecta agua llovida para algunos usos de la finca. Y estamos usando un material que secuestra dos toneladas de CO2 en solo siete años, a comparación de lo que pueda ser un árbol maderable, que puede fijar una tonelada en cuarenta años, ¿verdad? Es un material, es un supermaterial que pensamos que es tal vez de las bases de lo que debería ser la arquitectura regenerativa y aportarle a los entornos en el sentido de la utilización de materias primas, ¿verdad? Hay algunos retos con materiales como estos, como el tema del sistema constructivo, que tiene unas técnicas diferentes, ¿verdad? Y que hay que capacitar la mano de obra. Y también hay un estigma con el tema del bambú que se está tratando de romper, ¿verdad? Que no sea resistente. Pensamos que siempre que hayan buenas prácticas constructivas es un material que puede ser, puede durar muchísimos años, igual como lo hace el acero, como lo hace el concreto. Hemos ido a, hemos seguido investigando sobre sistemas de constructivos naturales, como el tapiales, perdón, fue un taller en México donde pudimos tener contacto con este sistema que es tierra pisada, ¿verdad? Es un sistema de construcción con tierra, arena y cal comprimido que tiene las mismas características nobles de aislamiento y de control de temperatura y es un material además renovable y que se puede reintegrar también a la naturaleza cuando termina su ciclo de vida, ¿verdad? Esta es Doña Estrella, que es la usuaria de aquella casa que vimos anteriormente de madera, del concurso. Intentamos con ellos, junto con ellos, bueno, estaban, estaban muy, tenían muchas ganas, ¿verdad?, de hacer realidad el concurso y, bueno, hicimos algunos talleres, hicimos algunos talleres donde ellos podían aprender de autoconstrucción del sistema del bajareque, es un sistema bastante amigable que hasta los niños pueden participar, ¿verdad? Ellos con su esfuerzo ya están avanzados con la casa, han logrado llevar algunos voluntarios y, bueno, en realidad el esfuerzo ha sido de ellos, ellos han logrado tomar las riendas de la construcción de su casa y con estas técnicas poder tener una casa sana, ¿verdad?, de una casa más confortable. Este es un taller que logramos coordinar en Pérez Celedón. Creemos que es importante como diseño regenerativo, no solo el diseño en sí, sino también como generar y compartir el conocimiento, ¿verdad? Y este, por ejemplo, este taller tuvo más de 30 personas, colegas, constructores, estudiantes y también gente de la comunidad interesada en aprender estas técnicas de construcción. Y fue un día sobre tapial, otro día sobre bajareque, con estructura de bambú. Y no solo nos parece importante el tema de la difusión y la visibilización de estas experiencias o de estas técnicas, más que compartir también experiencias con gente que ha tenido alguna, que ha utilizado algunas de estas técnicas, ¿verdad? Y que siempre surgen temas que se pueden mejorar, ¿verdad? Y todo ese conocimiento, ese intercambio de conocimiento nos parece súper importante como una cultura regenerativa, ¿verdad? Esto fue en Colombia donde estudiamos un sistema para cubiertas. Ese sistema para cubiertas está hecha a base de bambú, a base de latas de bambú y se recubre con tierra. Como vimos, el acero, el hierro galvanizado es de los materiales que tienen mayor impacto en emisiones de CO2 y este podría ser una solución para las cubiertas para poder tener otra opción de materiales más nobles y más naturales para estos elementos en las construcciones. Y para finalizar, nada más reforzar la idea de que la arquitectura regenerativa o el diseño regenerativo o la construcción, la bioconstrucción, nos permite también hacer enlaces, generar, estos talleres nos permiten generar contactos y relaciones humanas que ayudan a que podamos compartir, digamos, esta responsabilidad de tener espacios más sanos, construcciones que aporten también al entorno. Y bueno, inclusive puede ser hasta recreativas, ¿verdad? Ahí vemos carajillo jugando con el barro y esto es algo muy vacilón cuando terminan estos talleres y la gente termina, ahí no venga nadie triste, ¿verdad? Ni enojado. La gente termina muy contenta porque es una actividad que además ayuda a eso, ¿verdad? A sentirnos parte de una comunidad y a regenerar también esos lazos que a veces en la sociedad que vivimos ahora son difíciles de tener, ¿verdad? Eso sería por ahora. Gracias. Gracias, Frank. Ok, seguiría entonces el compañero Francesco. Adelante, Francesco. Adelante, Francesco. Ahora,. Ok. ¡Fuelo. Un momentito, perdón. Ok. Entonces, igual, para confirmar, ¿se está viendo una imagen en este momento? Se está viendo una imagen. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Yo quería mostrarles algunos procesos en que he trabajado en los últimos años. En realidad no me considero como experto en el tema, pero sí quería compartirles algunos proyectos que tienen que ver en diferentes disciplinas, que van en el arte, en el diseño, en arquitectura. Probablemente, digamos, el principio donde nace el interés, más o menos en el 98, llega un grupo de Chihuahua en México de intercambio a la universidad y parte de lo que nos dan a conocer es un tipo de arquitectura muy distinta. El arquitecto guía que llegó con este grupo nos mostraba una arquitectura que prácticamente surgía del contexto mismo. Entonces, para mí era algo muy nuevo ver en donde todos los materiales que se utilizaban eran materiales que estaban en el sitio. Entonces, prácticamente la arquitectura se mimetizaba con el entorno. Esto me quedó dando vueltas un par de años, ¿verdad? Cuando terminé la U, al año siguiente, o sea, estuve trabajando un poco para recolectar fondos para irme a México y en el 2001 me fui para Chihuahua un poco a conocer más a fondo este tipo de arquitectura y lo primero que me topo es un paisaje extremo y prácticamente opuesto, ¿verdad? Al paisaje tropical, porque Chihuahua es un clima bastante extremo en el norte, parte desértico. Entonces, a pesar de que tienen características similares a San José, digamos, es un valle rodeado de montañas, estas montañas son totalmente inertes, no hay vegetación, ¿verdad? La humedad relativa del ambiente en Chihuahua va del 18 al 25 por ciento y en Costa Rica tenemos una humedad relativa del 65 al 85, ¿verdad? Entonces era como ir prácticamente a un planeta distinto. Un poco fui ahí a ver qué tipo de proyectos podían surgir. El primer lugar donde trabajé se llamaba Misiones Coloniales y ellos lo que trabajaban era, se metían en el desierto y encontraban iglesias hechas por las misiones jesuitas, más o menos entre los años 1600, 1700, o sea, eran iglesias que tenían 300, 400 años. Obviamente no es una zona sísmica porque la mayoría estaba en pie, digamos, había iglesias que estaban muy bien conservadas, otras sí estaban como en un estado prácticamente colapso. Pero lo más interesante de esto era cuando teníamos que ir a exponer un proyecto en las comunidades, teníamos que quedarnos en una casa de esa comunidad que a veces era la iglesia y 10 casitas alrededor, poder experimentar lo que era vivir en una arquitectura que estaba hecha con los medios que se tenían a la mano, ¿verdad? Y que respondía muy bien a las características del entorno, a una condición climática muy particular, también extrema. Entonces, bueno, todo eso fue como abriéndome el panorama de cómo la arquitectura tiene que responder a un montón de necesidades, tanto ambientales como socioeconómicas, y también tuve la oportunidad en ese momento de trabajar en un proyecto. Este proyecto no se realizó, pero sí estuvimos diseñando la primera universidad para los indios tarahumaras. Entonces, igual, ellos, en donde se iba a localizar, eran el Cañón del Cobre. Entonces, el Cañón del Cobre es más grande que el Cañón del Colorado, ¿verdad? Es gigante. Y la condición geográfica y está totalmente aislado de cualquier núcleo poblacional, ¿verdad? Entonces, también teníamos que enfrentar el proyecto bajo una condición de autoconstrucción, de trabajar con los materiales locales, ¿verdad? Prácticamente nada podía salir de lo que se conseguía en el sitio. Y tal vez lo más interesante era trabajar en base también a la propuesta cultural y cómo adaptar un edificio a una cultura, porque gran parte de esta etnia es nómada, ¿verdad? En época de verano viven en la parte de arriba de la montaña y en época de invierno se trasladan y viven más en las partes bajas, incluso en cuevas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las aulas que estábamos diseñando no eran las aulas típicas donde el profesor está como la jerarquía, el profesor adelante del aula y los estudiantes en la parte de atrás, sino que todo era concéntrico. Digamos, el profesor estaba en la parte del centro y los estudiantes se desarrollaba alrededor de este punto central que tenía también luz cenital. Entonces, era muy interesante entender cómo la arquitectura no teníamos que imponerla, sino que había que jugar con todos estos temas sociales, culturales. Yo creo que, a pesar de que fueron cuatro meses nada más los que estuve en Chihuahua, yo creo que fue un aprendizaje como muy profundo de cómo jugar con esta cantidad de variables, ¿verdad? A la vuelta a Costa Rica, ya estuve trabajando varios años en arquitectura. En el 2007 tuve la oportunidad de trabajar mi primer proyecto de arte en espacio público y lo que quería era llevar esta realidad que me encuentro, que es cómo la ciudad empieza a crecer y empieza, de cierta forma, a meterse en el anillo periférico de contención, ¿verdad? Donde están los mantos acuíferos y toda esta serie de problemas que se dan a partir de ese, digamos, de ese crecimiento urbano sin control. ¿De qué forma quería llevar yo esto? Quería poner a jugar estos elementos, entonces el elemento urbano que estaba representado por el uso del plástico y el metal y el elemento natural por el emplazamiento, que en este caso era la sabana durante el FIA. Entonces el proyecto se llamaba Barreras y de cierta forma un poco era, que no es una barrera clara, en dónde empieza el área construida, en dónde termina y cuál es ese límite, ¿verdad? De cierta forma el espacio construido empieza a acaparar todo lo que tiene a la para. Entonces, casi siempre muestro este proyecto primero y cuento esta anécdota porque creo que fue muy importante mi proceso posterior. Una vez que termina la exposición de la obra, que estuvo dos semanas en el sitio, tuve que desarmarla y me di cuenta que todo ese material que yo había utilizado, que eran cientos de metros de manguera plástica, se habían convertido también en basura, ¿verdad? Entonces había como una contradicción en el discurso porque por un lado yo estaba hablando de la imposición de la ciudad sobre el entorno natural, pero al fin de cuentas también estaba generando un poco de residuos y que no sabía qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces para mí fue súper importante vivir este proceso porque a partir de ahí los proyectos siguientes tenían como eso como punto de partida, entender de dónde venía el material y qué pasaba con él después. Entonces dos años después me invitan a trabajar otra vez en el FIA y en este caso no quería pensar en un proyecto y después ver con qué material realizarlo, sino que el material en sí mismo fuera como el fundamento de la propuesta. Entonces busco uno que era sumamente problemático en el entorno como es el plástico de six-pack y se arma todo un proceso de recolección a lo largo del país. Lo interesante es que tal vez es el proyecto más colectivo que he realizado porque se armaron cadenas de recolección en la zona norte, en el sur, en Guanacaste, la gente enviaba los plásticos por encomienda en bus o los íbamos a recolectar a Palmares, a Zapote, porque, digamos, este plástico no tiene un valor en el mercado, ¿verdad? Digamos, para poder hacer un kilo de este plástico ocupamos recolectar, no sé, 500 o 800. Entonces no había como interés en recolectarlo a diferencia de una lata de aluminio. Entonces, a lo largo del proceso participaron como alrededor de 800 personas en la parte de recolección, después hacíamos unos núcleos de montaje, de ensamblaje en escuelas, colegios, plazas, parques. Entonces, y un poco la idea es que este tejido de cierta forma social era la base de un tejido físico, ¿verdad? O sea, estábamos tejiendo esta obra que se iba construyendo a lo largo del tiempo gracias a la participación de estos grupos que se iban armando en las escuelas, en los colegios. Incluso nos lo llevamos a la playa en Semana Santa y la gente que iba pasando por ahí llegaba y se iba sumando al proyecto. Tampoco quería utilizar ningún otro material que no fuera el plástico en sí mismo. Entonces, el plástico lo que hacíamos era fundirlo uno con otro y entonces nos evitamos el tener que usar gasas o otro tipo de material que no fuera este. Esta foto es el último día antes de llevar la obra a la sabana para hacer el montaje final en sitio. Entonces, también nos prestaron un espacio como una cancha de básquet y ese día revisamos porque como todas las piezas se habían hecho por aparte, ese día tomamos el tiempo para revisar las uniones y después de eso nos llevamos la obra al sitio. Empezamos a tensarla en los árboles. Entonces, al final, digamos, las dimensiones de la obra eran como 25 por 25 metros y un poco la idea era que un plástico de estos tirado en la calle podía pasar desapercibido, pero el tener que hacerle frente, digamos, pasar por debajo de esta marea, se llamaba marea plástica el proyecto, era como muy evidente la dimensión del problema. En este proyecto también es importante que todo el plástico que se recolectó y todo el plástico que se usó mutó, cambió de forma y cambió de función. Eso me parece un concepto muy importante y lo seguí aplicando en los posteriores proyectos. Entonces, esta pieza pasó de ser una obra de arte en espacio público a ser parte de un proyecto de arquitectura porque todo el plástico que se usó ahí lo mandó a procesar con unos colombianos, tal vez ustedes los conocen, se llama Producol. En ese momento estaban empezando con el proceso aquí en el país que toman plásticos de todo tipo, plásticos de alta densidad, de baja densidad y generan esa madera que se ve en la fachada y en los pisos que es madera plástica. Entonces, toda la obra que se expuso en la sabana al final se convirtió en un proyecto de arquitectura. Y este espacio fue muy importante porque era mi casa, pero también era mi taller. Yo lo llamo casa laboratorio porque fue un laboratorio completo en donde yo recibía materiales y empezaba a experimentar con ellos y ver de qué forma se podían generar prototipos para el espacio público. Entonces, por ejemplo, trabajamos talleres con estudiantes y en este ejemplo lo importante era entender el entorno. Digamos, yo quería que las botellas se sintieran de cierta forma flotando en el espacio. Entonces, aprovechamos que la obra estaba, iba a ser construida alrededor de un bambú, un bambusal. Entonces, toda la obra está suspendida, pero del entorno circundante. Entonces, ¿de qué forma podemos aprovechar lo que tenemos alrededor, ¿verdad?, para hacer la construcción. También todas son en base a procesos colectivos, ¿verdad? Son sistemas que se van creando, la gente se va sumando y se pueden multiplicar. Entonces, yo los considero, de cierta forma, como organismos artificiales porque digamos que cada módulo es como una célula que se multiplica un número determinado veces y es un sistema que se aprende y se puede adaptar a diferentes necesidades, ¿verdad? En este caso, era la construcción de una obra, pero también puede funcionar para la construcción de una cortina o una alfombra, ¿verdad? Entonces, los considero como organismos artificiales porque tienen estructura y tienen piel. De cierta forma, todos tienen estos elementos. Esta foto la puse porque de dónde salen los proyectos, usualmente salen de lo cotidiano, por ejemplo, ir a la feria del agricultor y ver estos módulos de cajas que siempre me parecieron muy atractivos y muy funcionales y de repente simplemente es una imagen que queda captada en el inconsciente y en algún momento sale. Entonces, de esta vivencia nace este proyecto que en cierta forma las cajas de la feria de agricultor se rehusan infinidad de veces mientras que las cajas de las cervezas se desechan, ¿verdad? Entonces, logré obtener una cantidad, no sé, creo que eran como 2.000 cajas y empecé a trabajar en este módulo que otra característica es que son módulos que se ponen en el espacio público y la idea es que empiecen a generar nuevas interacciones en el espacio, que activen el espacio, espacios que a veces son residuales y que a través de una obra se empiezan a dar nuevas dinámicas en él. En ese caso lo usé en la antigua aduana, en este caso también era como la conexión entre un espacio peatonal y el agua, digamos, cómo funciona como un conector y lo que pasa ahí, yo pienso que a la hora de colocar un elemento, ya sea un puente, una transición, una escalera, siempre va a generar como la intención de generar una interacción nueva en el espacio, como elementos del espacio construido que llegan e interactúan en el espacio público. Otra vez, digamos, los elementos de inspiración, ¿verdad?, porque a veces uno se pregunta ¿de dónde nace la idea? Por ejemplo, el proyecto Palillos Chinos me parece, y después pensando de dónde venía la idea, me parece que viene de este tipo de ductos que se utilizan en construcción, entonces creo que este tipo de ductos es que nació este proyecto, porque, ¿verdad?, simplemente son como ideas que se van implantando y de repente hay que sacarlas de alguna manera. Este proyecto, sí, lo interesante es aprender a ver cuáles son las cualidades de los materiales, ¿verdad?, por ejemplo, los estañones metálicos que todos, digamos, todos estos materiales que les estoy mostrando de cierta forma ya han cumplido su vida útil, ¿verdad?, entonces el estañón metálico tiene esa cualidad de primero son súper resistentes, pueden permanecer en la intemperie, a diferencia de una botella plástica o una tapita que tiene una vida útil limitada, entonces este proyecto también me dio la oportunidad de colocarlo en otro espacio, esta foto se la muestro porque siempre hay un tema del presupuesto, ok, cuando uno trabaja arte en espacio público, ¿cómo hace para conseguir presupuesto para hacer los proyectos?, pero a veces es simplemente unir fuerzas, ¿verdad?, en este caso no teníamos plata para una grúa que levantara los elementos, y entonces un amigo que tenía este, 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 ¿cómo se llama?, carreta para piedra, este, nos dio permiso para que lo convirtiéramos en una grúa, entonces fuimos a un centro de acopio, nos regalaron, nos prestaron como todo ese metal que está ahí y con eso construimos una grúa hechiza que nos permitió ir levantando los, los módulos, ¿verdad? Entonces un poco esta foto era para, para entender que siempre hay un camino, ¿verdad?, y trabajando en Centroamérica yo creo que es importante siempre idearse como soluciones para que sea posible. este proyecto que es otro, otro tema que me interesa es la posibilidad de poder remontar los proyectos en diferentes espacios, ¿verdad?, que ya sea que puedan ser itinerantes, entonces la configuración en este espacio es totalmente distinta a la que tuvo en el Museo Arte Costarricense, ¿verdad?, había que jugar con otra serie de elementos, pasos peatonales o, ¿verdad?, árboles acomodados en forma distinta o proyectos que son simplemente lúdicos y lo que tratan es de activar un espacio, un espacio que ha sido completamente residual ahí en el Parque España, la fuente que está arriba y fue muy interesante ver como a través de una obra ese espacio estuvo cargado de vida y energía durante esas dos semanas que se expuso el proyecto. Y por último en la parte de propuestas de arte en espacio público el jugar también con los elementos, por ejemplo, este proyecto se llamaba Vivirósfera y lo que buscaba era jugar con el clima, con el viento, entonces el proyecto siempre estuvo como en diálogo con los elementos climáticos, entonces eso pasa con el viento o en este caso pasa con el sol, con la radiación, ¿verdad? ¿Cómo a partir de la proyección de la sombra en el espacio hay una multiplicación del efecto de la obra? Entonces, son como temáticas que siempre me han llamado la atención. Este último proyecto es lo que acabo de realizar este año, ¿verdad? Tuve una pausa como de cuatro años ahora por la pandemia y retomé un proyecto que me pareció muy interesante porque es el primer proyecto que se sale del área urbana, como ustedes ven, casi todos los proyectos son materiales que tenemos a la mano, son plásticos, metales, aluminio. En este caso, me ofrecieron participar en un festival en Puntislita, en Guanacaste, entonces, el primer paso era buscar qué material era el correcto. Un amigo mío me había comentado que él hacía artesanía con el collol, con la palma de collol y la palma de collol una vez que se baja la palma, se usa, se extrae el vino, es un material de desecho, digamos, lo que hacen es que la pican y la tiran para que vuelva a la tierra. Entonces, me pareció una oportunidad muy interesante para usar la palma de collol como material, ya que íbamos a trabajar en Guanacaste, entonces, conseguí con la collolera Tony, que es un lugar súper interesante en Nambí, por Santa Cruz, que me donaran como 30 palmas que ya habían cumplido su vida útil, digamos, ya se les había extraído el vino y con don Apolonio, que es el señor que está aquí a la izquierda, decidí seccionar la palma porque como la palma no es un tubo completamente parejo, ¿verdad?, sino que tiene diferentes diámetros, decidimos seccionarla en, digamos, en gajos de 10 centímetros, entonces, ese era como el módulo que yo quería utilizar para hacer la obra, entonces, este era un potrero, ¿verdad?, donde se hizo el proyecto y un poco era jugar con, igual, con el tema de la proyección de la luz, la ubicación, el contexto, digamos, tenía un pórtico hacia el este, un pórtico hacia el oeste que se conectaban en el equinoccio, entonces, y al fin de cuentas también se genera una especie de ecosistema porque es una estructura viva, solamente en las dos semanas que estuvimos colocándola en el sitio, ya se empezó a generar como un musgo en la superficie de algunos de los módulos, entonces, probablemente se generará como todo un ecosistema en corto plazo, ¿verdad?, es un poco lo que queremos ir midiendo con esa obra, ya para terminar, porque creo que me extendí más de la cuenta, el último proyecto, digamos, igual con la pandemia que empecé a trabajar, se llama Micro Macro, donde tomamos buses que ya cumplieron su vida útil y los transformamos en vivienda, entonces, me topé con una materia prima que no conocía, pero que me parece súper valiosa, este, mucho de esto es aluminio o es material galvanizado y los buses están fabricados para contener personas, entonces, ya, digamos, ya está, ya está planteado el tema, digamos, para el trópico, me parece que es un, es una unidad que tiene características muy interesantes, primero está levantado el piso, son muy fáciles de transportar, la huella en el sitio es mínima, porque prácticamente lo que se necesita es tener una superficie plana en donde se colocan y no queda ninguna estructura permanente, ¿verdad? son proyectos móviles, a pesar de que les quitamos el motor, son estructuras que se llevan, bueno, les subimos el techo para generar un poco más de conexión hacia el exterior, este, son estructuras que muy fácilmente se pueden remover, se pueden colocar en otro lugar y prácticamente el sitio queda sin tocar, ¿ven? y entonces, este, las podemos, las podemos transportar y las podemos colocar en diferentes entornos, como ven ahí, prácticamente se camufla dentro del paisaje, bueno, yo creo que ya con eso estaríamos y muchas gracias, pura vida. Gracias, Francesco, le cedo la palabra al compañero Eduardo. esto que es compartir Francesco. ¿se ve ahí? Estamos viéndose. Buenas noches, bueno, mi nombre es Eduardo Valverde, este, como ya, bueno, ya Alonso ya dio una pequeña resumen de lo que hago, eh, eh, yo les voy a hablar sobre bioconstrucción, más o menos tengo unos, eh, 12 años de estar investigando, eh, bueno, al principio no sabíamos que se llamaba bioconstrucción, es un término bastante nuevo, pero, pues, podríamos decir que iniciamos, pues, investigando sobre técnicas alternativas de construcción o técnicas de bajo impacto ambiental y, pues, ahí en el camino, pues, ya se le dio, se le dio un nombre. Este, algo que es importante de poner de manifiesto antes de empezar es que la bioconstrucción es una, es una respuesta a todo, a todo, a un cambio de paradigma, ¿verdad? Que nace precisamente de, pues, no necesariamente del fracaso, pero de la, tal vez de la, de la, sí, sí puede decirse que tal vez un fracaso de ciertos espacios que se crearon en el siglo XX que demostraron no ser, pues, humanizados, ¿verdad? Sino que, este, pues, eh, se enfermaban a la gente o la gente no se sentía bien en, en, en ellos, entonces, que, la bioconstrucción nace como una derivación de esta, de esta problemática. Entonces, para, para empezar, no sé por qué no me pasa. Creo que más bien, disculpa, eh, ve directamente el archivo porque si estás metido en la presentación no te va a dar chance de pasarla. Tienes que ir directamente a la presentación. Ah, bueno, ayúdame aquí porque no sé cómo, cómo ir ahí. Eh, básicamente, donde las tengas ahorita en la computadora, eh, ir al, ah, ir directamente ahí. Uh-huh, sí, eso implica que dejas de ver a la, la plataforma Meet y estás viendo directamente la presentación. Ok, déjame ver para ver si puedo hacerlo. Ahí. Ahí. Aún no se ha ocurrido, no se ha movido la. No se ha movido. No se ha movido. Oye, yo estoy viendo la presentación. Perdón, Eduardo, yo ahora lo que hice fue cerrar el PDF. Ajá. Voy a abrirlo y volví a, a, a compartir y creo que así funciona. Cerrarlo y volverlo a abrir. Exacto, verlo a compartir, dejar de compartir, cerrarlo, volverlo a abrir y volverlo a compartir. Ok, voy a dejar de compartir entonces. Ahí disculpen, pero, yo no uso mucho esta, esta plataforma. Gracias. Ahí se ve. Se ve la pantalla, sí, la presentación. la presentación, la presentación. Ahí pasó. Ahí pasó, sí. Ok, perfecto, la voy a dejar así para que no se vaya. Bueno, para entender un poco de dónde nace la bioconstrucción, tenemos que entender un poco la problemática. Entonces, la construcción convencional pues tiene una serie de problemas que nos hacen plantearnos pues nuevas alternativas. Por ejemplo, una es la generación de desechos no valorizables. Para nadie es un secreto que la construcción, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pues generalmente no tiene un programa de gestión de desechos. Pues eso basta con caminar un poco sobre, por San José y ver las construcciones para ver los montones de basura y desechos que generalmente pues terminan en los botaderos. Una gran cantidad de materiales que se utilizan en la construcción tienen un ciclo de vida lineal que llamamos de cradle to grave. Existe la cradle to cradle o de la cuna a la cuna. Hay un libro precisamente que habla sobre esto que tiene que ver más bien como un proceso circular en verdad en el ciclo de vida de los materiales. También hay muchos materiales que liberan gases de efecto invernadero durante su manufactura o diferentes etapas del ciclo de vida. Por ejemplo como la quema del clínquer para producir el cemento y una serie de polímeros. En Costa Rica pues obviamente sabemos que hay una gran cantidad de materiales que derivan de plásticos o del petróleo. ¿Verdad? Y también el alto consumo de energía durante su ciclo de vida. Hay materiales por ejemplo como el aluminio que además su extracción requiere una gran cantidad de energía ¿Verdad? Por ejemplo la base del aluminio es la bauxita ¿Verdad? Y que requiere sea seco en minería hacia el abierto y genera contaminación pero además consume una gran cantidad de energía para su manufactura y pues también está presente en las ventanas en los marcos de ventanas y otros productos que encontramos en el mercado de la construcción. Muchos materiales provienen de fuentes agotables y no renovables bueno volvemos al tema del petróleo ¿Verdad? Materiales que derivan de él sobre todo ciertos polímeros y pues otros materiales que también ¿Verdad? Vienen de estas fuentes también pues uno de los grandes problemas es este la utilización de materiales que no resuelven a nivel bioclimático por ejemplo problemas que tienen que ver con clima sino que más bien los hacen peores por ejemplo la la utilización de concreto en zonas muy húmedas y calientes el exceso de concreto o el vidrio por ejemplo bueno yo vi en la península de Osa en la península de Osa la gente tiende a construir mucho con casas prefas no es que esté mal construir con este tipo de de sistema constructivo pero muchas veces las casas pues tienen ventanas muy pequeñas no tienen adecuada ventilación e iluminación entonces no se contemplan este tipo de cosas y además el concreto tiene una alta inercia térmica lo que genera pues obviamente un círculo vicioso porque la gente pues tiene que usar malos abanicos o hay acondicionados entonces hay más consumo de energía y además eso provoca la proyectoración de hongos y demás algunos solo algunos de los problemas podríamos hablar más de esto pero por ahora solo vamos a mencionar esos si si hablamos de bioconstrucción aunque no tenía nombre hace 20 30 años ya existían personas que habían por decirlo así iniciado el camino a esa bioconstrucción un ejemplo un gran pionero de esta de esta filosofía es Stohander Baser un austriaco podríamos decir que incluso se adelantó al tiempo de los hippies hasta un cierto punto porque ahí tenía pues creían una serie de cosas que eventualmente los hippies tomaron como suyas y Stohander Baser decía que en la naturaleza no existe la línea recta que por lo tanto nosotros no deberíamos vivir en espacios cuadrados o rectos con líneas rectas y además él decía que la vivienda o la arquitectura es nuestra tercera piel él hablaba de cinco pieles ¿verdad? este la epidermis la piel de nuestro cuerpo la ropa ¿verdad? no sé si a ustedes se les cortó ok creo que en ese momento si lo perdimos te perdimos Eduardo ok voy a consultarlo un momento por favor que la piel si se les cortó que la piel se les cortó si si Gracias. 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 Entonces, bueno, el primer paso cuando se va a construir con bajareque moderno es las pruebas de tierra, ¿verdad? Aquí vemos tres diferentes pruebas. Una es la prueba de olor y textura. La segunda es una prueba de decantación, que es meter la tierra en una botella con agua, agitarla y dejarla que se asiente. Entonces, la separación de capas es lo que queremos ver para determinar cuál es la proporción de arcilla y arena y grava y otros componentes. Y a la derecha tenemos lo que nosotros llamamos las tortas de hamburguesa, que son pruebas que tienen diferentes proporciones de arena para definir el nivel de fracturación, ¿verdad? Y es que en este momento estamos viendo la imagen que dice bioconstrucción, ¿qué es? No se está viendo la que están mencionando. Sí, un momentito. No ha pasado, entonces. Estamos en la que venía el diagrama. Ok, un momento. Ahí se está viendo la que estás diciendo. Ya. Ya. Puede ser también un poco el internet. Ahí se está viendo. Sí. Ok, entonces lo que le decía así es que existen diferentes tipos de análisis. Obviamente estos son nada más tres, pero existen otros análisis que nosotros hacemos para determinar qué agregados tenemos que ponerle a la tierra para que no se nos raje, pero para tener consistencia y demás. ¿Están viendo la otra? Acabo de pasar la diapositiva, ¿la están viendo? Yo no la veo, no sé si el resto nada más me confirma para saber si es más bien. No, no se ve. Es una con una madera, con una... Sí, no sé qué pasa, pero bueno, me voy a irme así. Voy a ponerla así sin ponerla en pantalla completa. Una vez que se tiene, se analiza la tierra y se determina que la tierra es la adecuada. Obviamente lo ideal es que la misma tierra del sitio, muchas veces la misma tierra que se saca para hacer las fundaciones es la que se utiliza en las paredes, que minimiza el transporte y el consumo de combustibles fósiles a cero. Eso es lo ideal, sin embargo algunas veces hay que buscarlo un poco más lejos, ¿verdad? Entonces se crea lo que nosotros llamamos una estructura primaria de fajillas, así le llamamos a ese sistema, que son un montón de reglitas de madera, que es lo que va a sostener el barro, ¿verdad? Este, esta fajilla puede ser de muchas formas. Por ejemplo, hay un sistema que es de una sola pared, como el que hizo Frank, ese se llama quincha o waterland out en inglés. Nosotros aquí hicimos un sistema diferente que es con aire, o sea, un espacio de aire en el centro y tiene fajillas de ambos lados. Esto es porque queríamos generar paños muy grandes y entonces para hacer los repellos de cal es necesario, este... Verdad, que las paredes sean muy delgaditas para que puedan secar rápido. El secado es súper importante y por lo tanto hay que determinar el grosor de acuerdo al sitio, a la humedad y otras características. ¿Están viendo la otra diapositiva? ¿Sí la venga, López? Sí, ya pasó. Ok, aquí podemos ver, este, pues un ejemplo de cuáles son las diferentes capas de roboques y además la base. Este es un sistema que es japonés. Hay muchos sistemas, hay, por ejemplo, la construcción con barros se ha hecho en Japón, en Hungría, en Inglaterra se usa el COP, en Estados Unidos y en Sudamérica se le llama quincha. O sea, cada territorio tiene su propia variación de la técnica de construcción con barros. Entonces no es nada que nosotros hemos inventado, es algo que hemos releído, por decirlo así. Entonces aquí, por ejemplo, ese es el sistema japonés, vemos como hay una, como un petatillo de bambú que está amarrado con una fibra natural, ¿verdad? O sea, eso que dice madre es como una guía que se usa para poner el resto de la fajilla. Después está el revoque base, que lo que tiene es arcilla, fibra y arena. Y hay un revoque de nivelación, que lo que sirve es para sostener el repello, ¿verdad?, secundario. Un revoque base de cal, no le voy a explicar las proporciones ahorita por el tiempo, ¿verdad? Pero cada uno tiene proporciones específicas, ¿verdad? Y el revoque final, que es el que lleva el color, en este caso es un ocre, o puede ser un colorante artificial. Generalmente el ocre le da un color pastel a la pared. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero digamos, este es un ejemplo claro de las capas que se utilizan en la construcción con bajareque, ¿verdad? Y obviamente la base de petatillo. Es súper importante que la tierra pase por un proceso de fermentación. Me dicen si yo estoy hablando y la diapositiva no va con lo que estoy hablando, para darme cuenta. Entonces, la fermentación de la tierra es súper importante, lo que hace es que le da más cohesión a la mezcla. Entonces, esto se hace un hueco en la tierra, se le pone ese plástico y se puede hacer directamente en la tierra si uno quiere. Y se mezcla, puede mezclarse la tierra con, por ejemplo, con guayabas muy maduras o fruta, algún tipo de bananos o algo así. O poñiga con verdad de, perdón, estiércol de caballo, manur. El estiércol de caballo o las frutas lo que hacen es que le genera un proceso a nivel microbiano que le da más, lo pone más pegajoso. Entonces, lo hace más fácil que se quede pegado en la pared, ¿verdad? Eso tiene que estar ahí por lo menos una semana, pero puede durar hasta un mes ahí fermentándose. Aquí a la derecha tenemos el proceso de podido de la cal, la cal que se usa es hidróxido de calcio, que es cal hidráulica, ¿verdad? No es la cal agrícola, a veces se confunde y tiene que podirse durante 24 horas por lo menos, tiene que cubrirse totalmente con agua. Este proceso es súper importante para hacer los repellos también. Aquí vemos el proceso de amasado o pisado de la mezcla a la izquierda, ¿verdad? Nosotros hacemos el proceso de forma artesanal como lo hicieron nuestros indígenas, ¿verdad? Esto es como amasar pan. Entonces, no es lo mismo un pan que usted compra de industrial, ¿verdad? A un pan que es hecho, digamos, con masa madre o es hecho artesanalmente. Nosotros creemos firmemente en que el proceso debe ser artesanal. Entonces, se hace el pisado con los pies, ¿verdad? Se mezcla con los pies y a la derecha podemos ver ya embarrando, lo llamamos nosotros, el proceso de embarrado, ¿verdad? Que es con las manos. Nosotros no usamos nada de herramientas en ese proceso para hacer el embarrado. Bueno, aquí a mano izquierda tenemos una muestra del repello de cal. Esto es cal con arena, ¿verdad? Y si usa una herramienta, que ahorita la vamos a ver, que es una llaneta japonesa. Se tienen que hacer varias pruebas de repello antes de embarrar toda la pared, ¿verdad? Para medir el proceso de secado, para ver si se agrieta y demás. Entonces, la bioconstrucción tiene un proceso de experimentación muy delicado. Se tiene que experimentar mucho y se tienen que hacer muchas pruebas para no equivocarse, ¿verdad? Entonces, aquí a la derecha yo estoy haciendo una prueba de cal para medir el proceso de secado. A mano derecha podemos ver algunos muros terminados con colorante. Por ejemplo, hay unos muros que se hicieron con fresco. Eso quiere decir que se pinta por encima de la cal. Hay otros que son con el colorante que se mete dentro de la mezcla de cal y se termina. Estas fotos son de Mastatal, ¿verdad? Que ellos ahí han hecho varios experimentos con diferentes técnicas. Entonces, podemos ver cómo es el colorante final. Todas esas paredes son de barro con colorante. Pero bueno, alguien que lo ve por primera vez y no sabe, no se da cuenta que es barro. Cree que es otra cosa, más concreto. Otra técnica que se utiliza en los baños, porque en los baños obviamente no podemos usar el repello de cal normal, es el tadelac, el tadelac o repello marroquí, que es una combinación de cal y se frota con jabón de aceite de oliva o de cacao. Se mezcla la cal con arena fina, se hace un repello y después se acaba con el jabón de aceite de oliva y con las piedras de tadelac, que son esas de abajo, que son piedras que se consiguen en Estados Unidos solamente. Y se logra un acabado como tipo mármol, como, de verdad, es un pulido que es a prueba de agua, pero es barro y cal, pero es a prueba de agua. Ahí le puede caer agua y no le pasa nada. Estas son algunas de las herramientas que utilizamos en bioconstrucción. Todo buen bioconstructor tiene que tener estas herramientas, ¿verdad? Que son, de izquierda a derecha tenemos la llaneta de madera, que es para nivelar los muros de barro. Después sigue la llaneta flexible japonesa, que es para hacer los repellos de cal, afinar los repellos de cal, ¿verdad? La llaneta dura, que es japonesa también, que esa es para embarrar la cal, la primera base. Después vienen las piedras de tadelac. Eso que está aquí a la derecha es el hok, que es para sostener, es como una paleta de pintor, que es para sostener la mezcla. Y lo de abajo es un derbi. El derbi lo que sirve es para nivelar los muros, para encontrar dónde hay panzas, o dónde hay, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Huecos para rellenar. Le sirve a uno como, es como una especie de, lo que llaman en construcción, un codal. Es como un codal. Nosotros, además de la construcción con bajareque y la construcción con materiales naturales, también creemos en la educación y en la difusión de las técnicas alternativas y sostenibles de construcción. Por lo tanto, durante más de 10 años hemos estado haciendo charlas y talleres en diferentes espacios. Uno de ellos es uno que hacemos todos los años en enero con estudiantes de la Colorado State University, en conjunto con la Universidad EIRT, ¿verdad? Donde se hace un taller de bioconstrucción, se hace una charla y se trabaja con la comunidad, en la comunidad de la Argentina, esto es ahí cerca de Guasimo de Limón. Y se hace una construcción pequeña que se puede hacer durante un día con bambú, madera, bajareque y otros materiales naturales. Entonces, tiene como un componente teórico y otro componente práctico. ¿Por qué es importante la educación? Para abrir espacios y para que la gente se dé cuenta de que existen alternativas de construcción sostenibles, ¿verdad? Y obviamente, pues, más saludables. Entonces, es parte importante también de la, para abrir espacios a la construcción sostenible. Y, este, a grosso modo eso sería. Por ahora, ahí está mi página web. Este, y bueno, en Facebook y en Instagram también tenemos también información. Gracias, Eduardo. Bueno, para recordarles, hemos seguido ahí anotando el orden en cómo han hecho comentarios o consultas. Entonces, como les comenté al principio, la dinámica es más a micrófono abierto. Esto quiere decir, más bien, directamente que pueden hablar directamente aquí con los compañeros. Entonces, voy a tomar la lista que venimos trabajando. Primero había una consulta que habían hecho los compañeros o compañeras de la Asada de Palomo. Entonces, le paso la palabra al representante de la Asada de Palomo. Buenas noches, tengan todos. Este, muy bonita la actividad, la charla y conversatorio, de verdad. Les agradezco mucho. Bueno, mi pregunta era para Francisco Vázquez. Lo que es, eh, era con respecto a cuando habló sobre las cubiertas. Estaba viendo, eh, la parte de las cubiertas, o a mismo cuando construye, o cuando enseñó que estaban construyendo las casas de bareques, eh, aunque es que lo amarran, es que me pareció ver que, que las cubiertas, no sé si era con gas a plástica o si es, este, mecate con lo que estaba amarrado, porque lo vi como muy firme a la hora de, eh, que mostró la imagen, porque hasta una persona estaba, eh, creo que acostada encima de, de la misma. Tiene el micrófono apagado, don Francisco. Ahora sí. Eh, ¿qué tal? Eh, según, según, eh, conocimos la técnica, se hace, al menos la están haciendo con amarras plásticas, que para ellos es más práctico y, y funciona un poco más rápido, ¿verdad? Eh, pero sí, eso son gasas plásticas. Nada más para terminar mi consulta. El amarrado así es, este, es como con doble, ¿verdad? Como, como, como un X, ¿verdad? Porque creo que el, que, bueno, por lo que vi es porque el, creo que queda más sujeta, creo que más firme. ¿Tiene el micrófono apagado? Ahora sí. Sí, señor. Sí, es, es con doble gasa, es, es como una X, digamos así, formando, cruzándolas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, eh, bueno, el representante de Basada. Y, bueno, le paso la palabra ahorita a Eduardo Román Calvo. ¿Está usted ya por ahí? Eh, sí, claro, ando por acá. Este, bueno, cualquier cosa, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica. Eh, de arquitectura. Entonces era para preguntarle también a Francisco Vázquez sobre la aplicación que comentó para como poder analizar desde el puro inicio del proceso de construcción como qué tan buenos con el ambiente o qué tan amigables con el ambiente los materiales que utilizamos. Y hizo referencia a una aplicación página web, me pareció. Sí, es una página en línea, es una página danesa, les puedo pasar aquí en el chat el link. Ella evalúa tres, cuatro puntos del impacto de los materiales en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, creo que también en cuanto a la acidificación, el potencial de acidificación, el potencial de eutrofización. Eh, está muy interesante, aquí les puedo dejar el link. Ok, muchas gracias. Y, bueno, también aquí aprovecho en parte de la palabra, eh, para preguntar algo rápido a Eduardo. De hecho, este, con respecto a lo que es la utilización de, de, del bareque y todo esto, eh, se tiene como que algún estudio sobre cuál es la posibilidad o cuántos años se proyecta la vida útil de un proyecto de este tipo en países sísmicos como en Costa Rica o en México o en estos lugares donde se sabe que se construye con estos métodos. Bueno, eh, lo que tenemos es la experiencia de casas de Bajareque, este, construidas por, bueno, en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica hay casas de, de ochenta, nosotros hemos restaurado casas de ochenta años, ¿verdad? De Bajareque. También hay unas que tienen hasta cien, cien años, ciento diez años. Entonces, eh, así como un estudio tiene que haber en algún, en algún lugar, pero no, 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 desconozco a dónde. Sin embargo, sí le, sí le, sí, el Bajareque se hace sobre una estructura portante, ¿verdad? Entonces, el Bajareque como tal no tiene un compromiso estructural por sí solo, sino que todas las cargas se dan sobre una estructura que ha sido diseñada precisamente por una estructura portante, ¿verdad? Entonces, sí se toma en cuenta el tema, el tema de sísmico. Obviamente es una técnica mejorada, no la podemos comparar con la que hicieron nuestros abuelos, ¿verdad? En Cartago, en Santo Domingo, ellos se construyan de manera muy empírica. Nosotros sí, como profesionales, obviamente tomamos en cuenta todo el tema de, 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 ¿verdad? Sísmico y demás, y cargas de viento y todo lo que implica el contexto. Entonces, por eso lo llamamos una técnica de Bajareque mejorado, ¿verdad? Ok, ok. Muchas gracias. Yo quería añadir ahí, Eduardo, tal vez, que también depende mucho de las buenas prácticas constructivas, ¿verdad? Como cualquier otro material. El tema este de que estén protegidas del agua, del agua directa, de la lluvia directa, ¿verdad? Que estén levantados del suelo, aislados del suelo, que puede, si no, si no se hace así, puede causar daños en la estructura de madera que, que obviamente puede colapsar en un sismo, ¿verdad? Entonces, sí, hay casas, de hecho, en, 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 en San Gabriel de, de Asirría hay una casa de dos niveles que tiene más de 60 años. Y, bueno, es un tema polémico, es el tema sísmico que, que está empezando como a generarse también una discusión en diferentes entidades para empezarle a dar como un, un, un refuerzo, o un respaldo técnico, más bien, eh, al sistema, eh, entendiendo que también el, el, que es, al menos como nosotros lo hemos usado, es, 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 es un sistema de cerramiento, no un sistema estructural, ¿verdad? Ok, sí, está bien. Y, de nuevo, más bien, muchas gracias a los dos. Me gustó. Gracias, Eduardo, los dos, Eduardo, ya. Entonces, le paso la palabra a Alejandra Padilla. Hola, buenas noches, gracias, gracias por permitirme estar aquí. Yo soy Alejandra, arquitecta de Honduras, estudié muchos años en Costa Rica, pero estoy ahora en Honduras desde hace muchos años. Muy interesante sus conferencias, muchas gracias por la información. Francisco, yo solo quería preguntarte, eh, sobre lo de la siembra del bambú, porque, eh, por ejemplo, eh, acá se han hecho varios estudios sobre la, eh, eh, algunas especies de, de bambú que se tienen que sembrar, que son más resistentes a los microorganismos, a, a, a la pudrición, y a otro montón de factores, pero ahora hay una restricción de sembrar especies que no sean endémicas, que pueden convertirse en invasivas, y eso se ha declarado con el bambú. Me extraña que nosotros estando menos, eh, en Honduras, menos empapados de los temas ambientales, en los cuales, eh, Costa Rica ya tiene mucha experiencia, eh, siembras de bambú, eh, para construcción. ¿Cómo controlan esto? ¿Y cómo controlan el que no se haga una especie invasiva? ¿Sabes algo de eso? Pues, realmente, no, no soy experto en, 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 en la, en la parte de, de producción del bambú. Sí, por lo que he llevado, eh, de información, conozco técnicas que se, que se siguen para controlar, ¿verdad?, el avance de, 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 de las, de algunas especies. Eh, Costa Rica no, no hay ninguna restricción, más bien se está impulsando, ¿verdad? Eh, hay, hay, hay organismos como la Fundación, el Fund de Bambú, el INVAR, eh, está impulsando también en, bueno, todo el mundo, y, 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 bueno, está, está llegando con fuerza también aquí en Costa Rica para, para que tengamos cada vez más, eh, producción de bambú, y, y, bueno, habría que ver ya con alguien que se dedique a la producción, cómo, cómo, qué técnicas hay, dependiendo de las especies, ¿verdad? ¿Verdad? Sabemos que hay muchas especies, el aguado en específico, eh, entiendo que la controlan marcando, marcando las, las propiedades hasta donde quieren que lleguen, ¿verdad? Y dándole, cortando cuando, cuando se ven los brotes cerca de ese límite. Sí, pero hasta ahí podría contestar. Tal vez yo le podría agregar un, le podría agregar un poco, eh. Dale. Eh, no todas las especies de bambú son invasivas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí en Costa Rica, eh, la bambúsa vulgaris, que, que es una especie de bambú que se trajo, eh, ¿verdad? La trajeron en, eh, eh, la compañía bananera la impulsó su, su siembra, para, para sostener las matas de banano, y la, y el filostaquil lutea, son dos especies que sí son invasivas, bastante invasivas, ¿verdad? Este, pero, por ejemplo, el guado angustifolia, que es de Sudamérica, y el de rocalamus asper, que es de, de Asia, no son especies invasivas. Además, se, se hacen procesos de raleo durante la, 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 ¿verdad? Durante su proceso de, de, de crecimiento. Se tienen que hacer procesos de raleo para también garantizar que las cañas que se cosechan sean saludables y, y, y fuertes, ¿verdad? Entonces, eh, no, 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 no es una realidad con todas las especies de bambú. O sea, son, como le digo, son específicas para, para, por ejemplo, aquí en Costa Rica, estas dos especies, si, si dan ese problema, entonces, generalmente, lo que se hace es que se eliminan. Pero, por ejemplo, el bambú saulgaris no representa una, o sea, no se utiliza en construcción, ¿verdad? Y el, y el filostaquil, sí se utiliza, pero, por ejemplo, Bambutico, que es la empresa que, que comercializa el bambú y lo, lo siembra y todo, ellos tienen, pues, lo tienen delimitado, como dice Frank, tienen espacios especiales para, para sembrarlo y, y evitar que se, que se, que se, que se propague, ¿verdad? De manera viciosa, por decirlo así. Gracias. Eh, aprovechando, bueno, me presento, mi nombre es Andrés, eh, voy a aprovechar que se está hablando de este tema, y así como está diciendo Eduardo, eh, hay que especificar, digamos, cuáles son, o estudiar bien las especies de bambú que se quieren producir, porque, por su propia naturaleza, algunas, como, como el bambú amarillo, que dice Eduardo, el bambú laris, eh, si se siembra, eh, al lado de, de una quebrada, de un río, él corre y corre y se extiende, y es muy difícil de controlar, pero hay algunas otras que crecen, como decimos acá, en, en macoyas, eh, es una propia cepa, y no se expanden tanto, digamos, esa, esa cepa se va haciendo más ancha, y se puede ir trabajando, eh, pero también, bueno, aquí mismo hay, eh, fincas que son, eh, colecciones de bambú, entonces, tienen docenas de, de bambú, de diferentes especies, y, y, y se puede apreciar, digamos, cuáles son las que a uno le podría convenir más, para artesanías, para textiles, para, eh, comer, eh, para construcción, etcétera. Gracias, Andrés. Le paso la palabra a Manuel Plázquez, que estaba en esta. Buenas noches, eh, en principio, digamos, felicidades a los tres expositores, muy buenas, digamos, todas las exposiciones, fabulosas. Eh, para Francisco tengo una pregunta, o sea, me asume, me llama mucha atención la gran cantidad de proyectos que tiene, y en los que ha participado y todo, y la pregunta es, ¿por qué, digamos, vamos a ver, si parecieran que son unos proyectos tan exitosos y todo, no se consigue esa extrapolación y, y realmente que pase a ser como una cosa más, eh, más extendida y no como unos temas como demasiado puntuales, ¿verdad? También me llamaba mucho la atención que, en esta exposición que realizabas, pues hablabas, te centrabas mucho en el tema de naturaleza, pero no vi un tema, y hablabas de ecosistemas, pero no veía realmente ahí un poco al tema de las personas, ¿verdad? No, no, no sé si es que estamos construyendo en función de los materiales o estamos construyendo en función de las personas, por una parte. Ese es el primer punto. Luego va Francesco, bueno, veo un poco que la trayectoria que nos ha mostrado un poco ha sido que empezó siendo, trabajando en un tema como de una construcción regenerativa muy utilitaria, que era el tema ese, digamos, las construcciones estas de las colonias de México, luego se me incursionó en un tema como muy artístico y, por último, veo que está a través de incursionando en el tema como muy funcional de lo de las casas de los autobuses, ¿verdad? Entonces, con esa trayectoria tan amplia y todo, me gustaría saber dónde hay más posibilidades de todo el tema este de regenerativo, si solamente un tema como de habilitar espacios, que sería un tema como muy, vamos a ver, algo lúdico, pero algo más que lúdico, o un tema muy funcional, que es la construcción, digamos, tipo de los romanos, que todavía, digamos, se mantienen a partir, digamos, de los miles de años y realmente son bastante utilitarias, ¿no? Y, bueno, ahí serían un poco, digamos, las preguntas que tendría, ¿no? Gracias. No sé, si empezás vos, Frank. Perdón, ¿por qué no se ha replicado más este tipo de proyectos? Es una preguntota. Hay una industria que es como la industria de la construcción, como lo más difícil de sobrepasar, digámoslo así, existe toda la imagen de qué es una arquitectura segura y qué no, ¿verdad? Hay un montón de mitos y cosas que cuestan, por lo menos en el contexto nuestro, del Valle Central, aquí en Costa Rica, de qué es una casa segura y qué no, qué es una casa duradera y qué no. Hay un montón de concepciones ahí que pensamos que son erróneas y que es donde tenemos que empezar a, donde estamos empezando a tratar de trabajar y también, bueno, hay una industria que tiene que surgir, que es la industria de los materiales naturales, que tiene que reforzarse, ¿verdad? Y tiene que haber más disponibilidad de este tipo de materiales. Bueno, es todo un tema que podría ser toda una charla a través de dos horas de solo esto, ¿verdad? Pero por ahí creo que va la cosa. Y lo que otro que decías era, ¿dónde fue? La otra pregunta. Dale, Francesco, mientras de acuerdo. Ok. Gracias, Manuel. Mucho gusto. Sí, un poco, digamos, en las disciplinas que he trabajado hay como muchos cruces entre una y otra y a veces como esa división o esa barrera entre lo que es diseño o lo que es arte o lo que es arquitectura para mí a veces es un poco difusa, ¿verdad? Sí he ido jugando con, igual, incluso con las crisis que se han dado en el mundo, ¿verdad? Porque antes del 2008, antes de la crisis del 2008, yo estaba full trabajando en arquitectura. Estaba trabajando mucho en la parte de la costa, ¿verdad? En la costa. Pero cuando se vino esta crisis mundial, ¿verdad? Que fue similar a la pandemia, pero afectó mucho el sector de la construcción en ese momento. Tuvimos que cerrar Chinamo, venirnos de la costa, venir a San José y empecé ahí a trabajar mucho más fuertemente en diseño, en arquitectura nuevamente. Digo, ahí empecé a trabajar más en arte en espacio público, más bien. Y ahí estuve trabajando básicamente en espacio público durante 15 años. Y ahora con la pandemia fue al revés, retomé otra vez la arquitectura porque se cerró la posibilidad de trabajar en espacio público. También trabajaba mucho en escenografía para teatros, para danza. Y se cerraron los teatros, se cerró la posibilidad de trabajar en espacio público. Y de ahí salió la idea de, siempre he estado interesado en los espacios pequeños, en los espacios reducidos. Más como una necesidad personal, ¿verdad? El primer proyecto, mi casa, la que yo les mostré, casa laboratorio, más o menos hace unos 17 años. Que empecé con ese proyecto, era un espacio de 3x8, ¿verdad? Entonces, darme cuenta que era posible vivir en espacios así de reducidos. Y cómo el espacio también es una especie de ser vivo, ¿verdad? Cómo iba creciendo y mutando con el tiempo, adaptándose a las necesidades de crecimiento de la familia. Ya después tuvimos una hija y el espacio mutó. Entonces, siempre a partir de esa experiencia, casi todo lo que yo les conté es a partir de experiencias personales. Como se han ido generando los proyectos, tanto de arte como de arquitectura. Entonces, al cerrar la posibilidad de hacer trabajos en espacio público por la pandemia, surgió la posibilidad de explorar el bus como una posibilidad de espacio habitable. ¿Verdad? Entonces, llevo 3 años prácticamente dedicándome a eso. Hasta este año se reactivó otra vez la posibilidad de trabajar nuevamente en arte con este proyecto que les mostré en Puntislita, con las secciones del Coyol, de la Palma de Coyol. Pero siempre voy de una a otra, ¿verdad? Y tal vez nutriéndome de lo que me deja una experiencia en arte, la puedo aplicar en un proceso constructivo. Entonces, un poco es un tema como que va y viene, ¿verdad? Básicamente. Sí, sí me acordé de la otra pregunta. Bueno, el otro comentario. En cuanto a la relación de la arquitectura también con el usuario, ¿verdad? Con las personas. Bueno, ya entra también un poco el cambiar ese pensamiento a un pensamiento más regenerativo de que no solo estamos las personas en el centro, sino que lo que es bueno para la naturaleza es bueno para nosotros también. Ese cambio de paradigma del uso de materiales no solo va a beneficiar al entorno, ¿verdad? Natural, sino también a las personas, porque son materiales más sanos, materiales que respiran también, que tienen un mejor control de la humedad, de los espacios, de la temperatura. Entonces, sí, como parte de la naturaleza que somos, obviamente esa arquitectura tiene que responder o estar respondiendo también al ser humano, ¿verdad? Ok, gracias. Paso la palabra a Andrés Carballo. Gracias. Sí. En 15 minutos quedan 4 personas. En la verdad de lo posible tratemos de ser breves en las preguntas y en las respuestas. Gracias. Bueno, de lo que hablaba Fran hace un minuto, digamos, de la relación arquitectura, la construcción y el usuario. Desde mucho, desde toda la historia se ha construido sin arquitectos, ¿verdad? Es una figura muy nueva en la historia y actualmente incluso la mayoría de las construcciones son sin arquitectos. Pero esa experimentación que veo que los tres expositores tienen de integrar a la comunidad, de participar de talleres, brindar talleres, nos estaremos perdiendo de eso en la universidad, en los colegios, porque por lo general esos talleres se dan en fincas o, bueno, ustedes abriendo talleres, abriendo espacios artísticos. Pero, ¿cuál es el paso que falta para que las universidades, los colegios técnicos se abran? ¿O cuáles han sido sus experiencias? Ahora que vi que Eduardo también está hablando sobre la ETH, sobre cómo ven el futuro ustedes en las universidades y la construcción. ¿Cómo estás, Andrés? Andrés de la UCR, ¿verdad? Por ahí en Duvín. Sí, sí, señor, por ahí en Duvín. Sí, sí, claro. Este, sí recuerdo que nosotros en algún momento recibimos algo sobre bambú, pero bueno, yo le puedo contar ahorita que sí, bueno, definitivamente es una necesidad, ¿verdad? Que no se quede en áreas rurales ese conocimiento, en fincas donde solo puede tener acceso alguna población, ¿verdad? Es decir, es básico o importante que llegue al centro, a las áreas urbanas y que esos materiales se usen de forma extensiva en las zonas urbanas y parte de eso es darle movimiento, digamos, en la academia. Hay una universidad privada que ya tiene una profesora que ya está empezando a dar talleres en esa universidad sobre bioconstrucción. Eso es un gran avance. Entiendo que la UCR, bueno, la Universidad Nacional tiene un programa interesantísimo de bambú, inclusive están vendiendo bambú para construcción. Y bueno, en la UCR creo que se ha quedado un poco más rezagado el tema, tal vez por el enfoque de los profesores y del interés que haya por el material, pero creo que eso va a ir cambiando y tiene que para que pueda avanzar y tengamos más bioconstrucción y más materiales amigables y más regeneración, más proyectos regenerativos. Sí, desde mi punto de vista, Andrés, saludos ahí. Bueno, hay varios puntos aquí que es importante abordar. Yo pienso que, por un lado, hasta cierto punto yo siempre he dicho como que la arquitectura, sobre todo en el siglo XX, bueno, casi que en la historia de los arquitectos se ha tendido como a glorificar mucho el arquitecto como tal, ¿verdad? Es una cuestión mucho de ego y se ha dejado un poco de lado en realidad el fin último de la arquitectura que es satisfacer las necesidades del ser humano, las necesidades de cobijo, las necesidades de bienestar, de bienestar psicológico, físico y demás, ¿verdad? Entonces yo pienso que nosotros estamos enfrentando un cambio de paradigma. La pandemia nos vino también a poner de frente un poco las características de los espacios que habitamos y pues mucha gente se fue de las ciudades porque se dio cuenta que los espacios que habitaban en realidad no le brindaban bienestar. Entonces yo siento que ante este cambio de paradigma es muy posible que empecemos a ver más en las universidades, pues, ¿verdad? Hablar más de bioconstrucción, los talleres van a eventualmente llegar a las universidades, claro, a las escuelas de arquitectura, porque definitivamente es una necesidad de nuestro tiempo y como les digo, la pandemia vino a ser como el punto de infección que puso de manifiesto, ya le puso como, le dio el empujón final, ¿verdad? A la bioconstrucción y a las técnicas alternativas. Hay una, hasta cierto punto yo creo que también ha habido un cierto temor, todo cambio, todo cambio de paradigma, todo, ¿verdad? Y implica también un temor al cambio, entonces, este, la bioconstrucción, la construcción con bambú, todo lo que es construcción alternativa, obviamente, en las escuelas de arquitectura, en el CEPIA, en todo lado, ¿verdad? Genera, pues, temor, ¿verdad? Porque no se conoce la técnica, y pues la construcción con bajareque, por ejemplo, no existe en el Código Sísmico, ¿verdad? Entonces, no existe un referente como para decir, bueno, esto no se va a caer, ¿verdad? Entonces, yo creo que a los que estamos en esto nos toca, pues, romper un poco, ¿verdad? Este, en este sentido y empezar a investigar más y poder eventualmente, pues, dejar ese legado, ¿verdad? A las futuras generaciones de todas estas alternativas constructivas, sostenibles y demás, ¿verdad? Sin embargo, lo repito, los cambios no son fáciles y muchas veces somos reacios a cambiar, ¿verdad? A abrazar nuevas alternativas, pero es un tema de persistencia, ¿verdad? Y tener buenos argumentos y para innovar es necesaria la investigación. Entonces, a través de la investigación vamos a llegar eventualmente a innovar, ¿verdad? Entonces, pues, alguien tiene que hacerlo. En el sentido que hablabas ahora de ese respaldo técnico que se necesita para que también sea unos sistemas aceptables por la gente, ¿verdad? Que quiere invertir un dinero en su vivienda y quiere estar seguro de que su inversión no se va a caer. Y, bueno, hay países que ya han avanzado en eso, Perú tiene una norma para el adobe reforzado, en Colombia hay una norma para bambú. Y, bueno, eso es lo que nos falta, nos falta investigación, nos falta gente interesada en la academia que genere investigación, que yo sé que ya están pasando algunas cosas, pero eso tiene que llegar a generar normas y estándares que permitan que sea algo que se extienda, ¿verdad? Y que pueda haber cada vez más construcción de este tipo. Gracias. Le paso la palabra a Álvaro H.C. Bueno, yo quería profundizar un poco de lo que se está hablando, ¿verdad? Me interesa mucho esto de la tecnificación porque en Costa Rica, bueno, se creó un recelo con la arquitectura en tierra, con la bioconstrucción, ¿verdad? Producto de la historia de Costa Rica. O sea, hay que también poner muy en contexto esas situaciones. En otros países como Chile, como Bolivia, como Perú, como México, tienen una historia más continuada, ¿verdad? De todos esos procesos constructivos. Pero Costa Rica hizo una ruptura en los 80 con la creación del Código Sílmico, ¿verdad? Y con el boom del concreto y todo esto, ¿verdad? Fuimos perdiendo la investigación sobre esos sistemas constructivos. Y me parece genial este espacio, precisamente, porque nos invita como a notar que hay varias iniciativas, ¿verdad? Lo que sí me genera como una esperanza, por decir así, o quisiera que suceda, es que las diferentes organizaciones o gente que está metida en esos temas se empiece a formar más colectivo porque, como hablaron ahorita Francisco, Eduardo, la tecnificación, la investigación alrededor de ese tema es necesaria para generar normativas que, bueno, no hay que invertir en el agua tibia, ya existen, como dijo Francisco, ya existen en Alemania, ya existen en España, ya existen en Perú, en Chile, incluso, ¿verdad? Que es igualmente sílmico que Costa Rica. Y la idea sería como ver de qué manera irnos metiendo, o sea, contactando gente de la Asamblea y pedirles que pongan en discusión una normativa que se acople al Código Sísmico con respaldos ingenieriles, ¿verdad? Y todo este asunto. Me parece necesario como ir haciendo esos cambios ya más de movimiento, hay unas redes que son iberoamericanas como Retro Terra, ¿verdad? Para que, o sea, unen a la gente en Latinoamérica, en Iberoamérica, para que el conocimiento no se quede individualizado en cada persona que tiene la experiencia, sino que se empiece a formar colectivos y una trazabilidad de la información, ¿verdad? Entonces, dejo nada más la espinita de que me gustaría como así, en un movimiento más colectivo, ¿verdad? Menos de este es mi proyecto, yo hice este proyecto y así lo gesté y esta es mi arquitectura, porque volvemos al ego del arquitecto, ¿verdad? Y entonces cambiar este enfoque y volvernos un poco más colectivos, un poco más dinámicos en esto para poder hacer cambios más, un poquito más rápidos, ¿verdad? Un poquito más rápidos de lo que se podría hacer al que todo el mundo está trabajando de manera individualizada. Ya estoy totalmente de acuerdo. Ocupamos hacer ese trabajo en grupo, en equipo, ¿verdad? Si hay muchos esfuerzos, ya esto no es nuevo, yo sé que Bardo conoce mucho, esfuerzos que han hecho estos profesionales desde hace muchos años porque esto camina y tal vez sí han sido como esfuerzos aislados, que no han llegado a mucho, pero yo sé que, por ejemplo, la red Proterra tiene manuales y tiene ya mucho camino recorrido en muchos países y puede dar un apoyo muy grande en las universidades, por ejemplo. Y sí, bueno, es empezar a juntarnos todos los que nos interesa esto y de lo común, se mueven. Gracias, Fran. Le paso la palabra a Cris Bolaños. No sé si estás hablando. O, bueno, mientras Cris Resolve... No sé si me confirman si ustedes oyen a Cris o no. No, no se escucha. Mientras Cris Resolve, le pasamos la palabra a microorganismos eficazes. Hola, hola, ¿se me escucha? Se escucha, sí. Ok, es que estaba peleando con el micrófono. Mira, yo diría que en mi caso sería algo muy elemental. Bueno, soy ingeniero agrónomo. Me... Bueno, supe de la actividad y me llamó la atención el tema del río urbano. Y por lo que averigüé un poco, no sé si es que nace a raíz de una tesis de la USAER en el 2012, me parece. Y ahorita el tema, pues, ha sido muy, muy... en el ámbito, digámoslo así, de arquitectura regenerativa, tal cual lo indican. Bueno, desconozco qué más hay, pero supongo que tiene que haber toda una integración de lo que conlleva un río urbano. Me refiero a la parte de ecosistema, la parte biológica. Me parece, y lo felicito en la parte de... llamémoslo así, holística, con respecto a lo que es el... la participación, digamos así, del ser humano propiamente. Entonces, yo diría que es así, tal vez de básica la pregunta, porque más bien desconocía de ustedes y más bien, pues, me interesa conocer, o al menos, si el espacio no da, pues, a dónde o con quién podría conocer un poco más de ustedes, porque la dinámica que ustedes mencionan, creo que es la misma situación que se presenta con la limpieza de ríos, con el tema de crear conciencia a nivel general respecto a la población. Y a la vez, otra dinámica que se da con ustedes referente a algo, mencionaron de, por así decirlo, había una competencia muy, digamoslo así, muy no equitativa entre los materiales que ustedes usan respecto a la industria cementera, por así decirlo. Entonces, bien interesante para mí. Bien, mi nombre es William Rojas, ahí aparece el, aparece, aparezco como mi programa de eficacia, pero eso es una cuestión de que trabajo hacia esa línea. Entonces, esa sería mi, mi pequeña consulta y a la vez, pues, mucho gusto conocerlos, me encanta la idea y el tema que están, que han venido manejando. Muchas gracias. Gracias. ¿Me repites, perdón, tu nombre? William Rojas. Don William, bueno, primero que todo, gracias. Voy a tratar de ser breve, pero por aquello, ahí dejé el contacto. Puedes también escribir por WhatsApp o podemos coordinar alguna reunión. Quería, digamos, detallar algo más. Sí, lo que comentó, bueno, sí, en Río Urbano, digamos, como primer antecedente que se tiene es, digamos, como la base que se viene manejando con el tema de, que nace también en el contexto de un trabajo final de graduación en el contexto de, marco, digamos, de la carrera de arquitectura, en ese caso, la mía, en el tema del proyecto final. Ligado también a lo que tiene que ver con psicología ambiental. Confirmarle eso. Igual, bueno, ya vinimos evolucionando. Tenemos 10 años, ya por eso desde 2012, finales de 2012, que se viene desarrollando como organización. Y, sí, partiendo más bien de intervención integral. De hecho, quizás aprovechar también con lo que, en el área que se trabaja, mencionar que de hecho, digamos, en el marco de un proyecto que estamos trabajando, vamos a estar explorando técnicas con el tema de bioremediación en Ríos, que se implica con varios sistemas, pero más bien de innovación, de tecnología. Entonces, por ahí, propiamente, a partir de este año estamos trabajando concretamente en eso. Entonces, por aquí hay nada más que dejarles ese dato. Pero, eh, nada más como para no extenderme más, porque creo que es más como fuera el tema formal del conversatorio. Eh, pero igual ahí le dejo mi contacto. Eh, para, digamos, si queremos, si quiere tener un poco más de información, poder coordinarlo por, por aparte. Si le parece. Sí, gracias. Eh, le vuelvo a pasar la palabra a Cris, que ya está de nuevo por acá. Eh, ¿me escuchan? Te escuchamos. Es que estaba con el manos libres y creo que hubo un problema ahí de configuración. Eh, bueno, muchas gracias a los tres expositores, todo muy interesante, eh, muy, muy bonita las charlas. Yo tengo dos consultas, dudas, específicamente, me entra curiosidad. Eh, a nivel de, de, de materiales, eh, yo tuve oportunidad de estar por el sur, y, y, y estuve ahí como en varios talleres, eh, de uso de, de construcción en, tierra y utilizan, eh, como impermeabilizante en las paredes, la linaza y el aloe vera, eh, y también en México utilizan el nopal como impermeabilizante. Eh, entonces nada más pues quería consultar si, si acá utilizan algún producto en específico, si han utilizado alguno de esos productos, porque, pues, si es bien distinto ver el tipo de clima que se da en, en esos otros lugares, acá en Costa Rica. Y otra pregunta, para Eduardo, para Francisco, saber si han utilizado en sus proyectos cubiertas con barro, y cómo han hecho igual con, para protegerlas de la lluvia y impermeabilizar. Muchas gracias. Eh, voy a empezar yo. Sí, este, bueno, diferentes culturas han utilizado diferentes tipos de, verdad, impermeabilizantes naturales que están disponibles dependiendo, bueno, para la redundancia dependiendo de la región. Nosotros hemos usado el aceite de linaza, por supuesto, pero el aceite de linaza es muy bueno para polimerizar, se usa también para hacer pisos de, de tierra, pisos de tierra modernos, y lo hemos utilizado nosotros, pero tiene el problema de que es muy caro, extremadamente caro, de hecho, en Mazatá lo están trayendo de Estados Unidos, porque sí, aquí solo lo distribuye la sur, verdad, y, y, y es carísimo, o sea, un galón cuesta como, no sé, 50 mil pesos, una cosa así. Entonces, para responder la pregunta, sí, sí hemos utilizado el aceite de linaza, verdad, y todavía se utiliza en los pisos de, de tierra, sin embargo, hemos venido experimentando con otros, con otros, este, impermeabilizantes como la baba de tuna, el nopal es un, es un cactus, verdad, pero aquí lo, aquí tenemos la tuna que se utilizó en las casas de Bajareque, desde que construyeron nuestros abuelos, entonces con el, con el la baba de tuna se puede hacer como una especie de, de engrudo, que, que sirve para impermeabilizar también, verdad, este, nosotros lo hemos utilizado como aglutinante en las mezclas, verdad, para hacer repellos y demás, como experimento, pero sí, sí se utilizó de forma ancestral, verdad, este, y, bueno, básicamente eso son como las sustancias, yo sé que en algunos lugares se ha utilizado también el, el, el guásimo, la cáscara de guásimo colorado, verdad, en árbol, entonces, sí, 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 sí lo hemos utilizado, pero, por ejemplo, como les repito, el aceite de linaza es un excelente impermeabilizante, tiene la gran ventaja que se polimeriza cuando toca el aire, pero sí es bastante caro, verdad, entonces todavía estamos con investigaciones probando con otros, con otras alternativas, y la otra pregunta con respecto a las techos de barro, bueno, no, nosotros no, a, 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 ¿cómo se llama? solamente la, la teja típica de barro cocinada es lo que, lo que hemos utilizado, pero de otra forma no hemos utilizado nada de, de base de barro, de ninguna cubierta de base de barro. Sí, en cuanto a las cubiertas, esta técnica de domocaña que vieron ahora, bueno, esto es una técnica que se generó en Perú, y en Perú, con el clima que tienen, eh, que no es tan extremo, el tema de la humedad y los cambios de temperatura, eh, funciona bien, con aislantes naturales, sobre, sobre el repello de cal, pero, eh, en, en zonas con, ya con niveles muy altos de, de, de precipitaciones, eh, se, se usa con, eh, un, un material sintético aislante, ya, como puede ser, eh, manto asfáltico, eh, nosotros todavía no lo hemos usado, eso, esto lo venimos, venimos llegando a ese taller, digamos, estamos apenas aprendiéndolo, vamos a empezar a, experimentarlo acá, y, bueno, hay, por ahí en el taller sugieron algunas ideas de materiales más ecológicos que podrían funcionar para, como aislante, como por ahí nos enseñaron un producto aislante de corcho que podía funcionar y, y, y bueno, eso es, eso es importante porque la cubierta en el clima nuestro es como la principal fachada, ¿verdad? y, 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 necesitamos un poco de, de experimentación para lograr que, que funcione. Muchas gracias. Nada más, aparte tenemos una última persona en lista y con, luego de esto cerramos, luego de esto cerramos, le paso la palabra a Zabellico. Hola, buenas noches, demasiadas gracias por, los aportes de los tres, expositores porque realmente nos dan como un ánimo de seguir adelante en lo que hacemos, eh, pareciera ser como que es un, una utopía, pero es una realidad en la medida que vos ves que hay gente que lo hace y que, que, que se está moviendo el, el sentimiento, al final funcionamos a través del amor, y entonces amamos los materiales, amamos la naturaleza y queremos una conexión entre los dos. La pregunta, eh, y a nivel de, de, de querer conversar es el paisajismo, las plantas, eh, ¿cómo se integran dentro de esta arquitectura? Eh, queremos, eh, trabajar. Eh, soy Mauricio Osorio, eh, arquitecto paisajista y, y tenía como la inquietud de cómo integramos el paisajismo a la arquitectura que estamos planteando, esta arquitectura nueva, esta arquitectura que se conecta con la naturaleza a través de los materiales, pero ¿cómo me conecto ahora con las plantas? Esa es como mi pregunta abierta a los tres expositores. Gracias. Bueno, voy a empezar yo otra vez aquí de buchón. Mira, este, mago, saludos, ¿cómo estás? las plantas, las plantas, eh, al menos en el tema de bioconstrucción, son una extensión del entorno construido y no, o sea, nosotros, eh, pues, no planteamos el uso de, de plantas exóticas y plantas de zacate y demás, ¿verdad? que es lo que generalmente la gente tiende a poner alrededor de las, sino, como nosotros utilizamos las plantas desde desde una perspectiva regenerativa verdad eso implica por ejemplo en primer lugar la utilización por ejemplo destinar espacios para la producción de alimento de forma orgánica verdad este en ese sentido pues obviamente desde una perspectiva también regenerativa a través de la rotación de cultivos y demás que conoce bastante bien este otro que nosotros llamamos devolverle a esa tierra su identidad a través de las plantas que es utilizar especies nativas que pues creen ecosistemas y sean atractivos para especies de mariposas abejas aves y demás verdad entonces parte de la filosofía de la construcción también es dedicar un poco de tiempo a la investigación para entender qué especies nativas de la región se pueden integrar dentro de los espacios para crear esos esos ecosistemas verdad y devolverle un poco a ese espacio lo que le quitamos en algún momento a través de la de la deforestación y también los espacios que se dedican a pues esto es un complemento también de la de la agricultura a las plantas medicinales pues que era algo que nosotros pues pues en algún momento perdimos verdad que era el típico jardín de plantas medicinales que nuestras abuelas tenían en los patios verdad en este sentido entonces este la 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 el contexto sobre el cual se asienta el el elemento verdad la 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 vivienda o demás no sólo es sostenible por sí mismo en su en su estructura y sus componentes físicos sino también hecha raíces en el contexto verdad y hecha raíces y entonces todo se vuelve un solo organismo un solo organismo vivo verdad entonces plantear esta regeneración de la tierra y la integración de todos estos la integración de las plantas es súper importante en la filosofía de la de construcción que nace a partir de la permacultura verdad porque la construcción nace precisamente de las enseñanzas de la permacultura que es cultura permanente y que construimos nosotros que le damos a la tierra pues que no la contamine sino que más bien ayude a pues a devolverle a esa energía que en algún momento nosotros le negamos verdad entonces este pues pues esta sería mi respuesta desde el punto de vista de la construcción gracias eduardo yo podría agregarle tal vez que en nuestro caso también nos interesa el ruso de de las plantas como un elemento arquitectónico casi ahora como elementos de pantallas que ayudan en el confort térmico que pueden ayudar también a limpiar el aire como tener no que no se vuelva un espacio interior y uno exterior donde está lo verde y adentro estamos nosotros sino que a confundir un poco que está dentro que está afuera y que incluyamos esa vegetación dentro de los espacios eso es un poco como la como vemos un poco el tema de la vegetación también bueno y con el tema de micro macro un poco estos tres años que llevamos en este proceso un poco es entender el entorno verdad y que la huella sea lo menor posible jugar con lo que hay en realidad nosotros no no proponemos un proceso este de replantar o generar digamos un un sistema con un sistema con la parte de paisajismo pero si tratar de afectar el el sitio lo menos posible verdad este digamos que estos proyectos que se colocan en los espacios que sean fáciles de remover que no afecten más bien que jueguen con el espacio este donde se van a construir y para que el medio quede lo más virgen posible verdad es un poco digamos que la huella sea lo menos lo menos evidente en el sitio pero no hasta el momento no hemos reforzado con temas de paisajismo sino es más que todo jugar con el paisaje existente ahora hay muchas gracias francisco francesco de verdad un éxito en el conversatorio me encantó y de verdad tenemos un desafío siempre es integrarnos a la naturaleza tenemos las plantas costa rica nos ofrece un montón de biodiversidad maravillosa que podemos abrazar y y como dicen jugar con ella integrarla es es un desafío y creo que tenemos un desafío a nivel de también los espacios públicos que vemos constantemente llenando de biodiversidad que es la palabra que y lo potente que se vende también a nivel de costa rica entonces reforzar ese aspecto nada más como un aporte ahí a la conversación y demasiada gracia de verdad a todos por por la instancia muchas gracias gracias y los compañeros quizás ya para ir cerrando estamos un poquito por el tiempo nada más pedirle aquí a los compañeros presentes unas últimas palabras a manera de cierre en el orden como comenzamos francisco francesco y de guardia pues no nada más agradecerte a los aros y a francesco de guardia todos los que nos acompañaron eh aprende mucho de siempre de estas cosas eh hace mucha falta digamos compartir las ideas y y alimentarse un poco de de todos los comentarios y estamos a la orden muchas gracias a todos sí eh agradecerte también la la invitación este compartir con francisco guardo este súper enriquecedor enriquecedor digamos todos los puntos de vista y las experiencias que han tenido entonces igual eh feliz de volver a participar y aquí estamos para para las que sean sí muchísimas gracias alonso por la invitación y y bueno también a a francisco el muy interesante no sabía que existía eso de los buses que se podían convertir en en viviendo se parece una excelente idea y y y y bueno también uno siempre como dice frank uno aprende de los demás verdad y yo también pues en este conversatorio vengo a aprender verdad vengo a exponer lo que he aprendido y pues obviamente siempre también hay esa retroalimentación entonces muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los que participaron y gracias por estos espacios y buenas noches y a seguir bioconstruyendo y bueno obviamente también aquí los panelistas eh seguir socializando todo esto verdad creo que es parte de esto que de una otra manera también a partir de estos espacios también buscamos es ser desde el río urbano ese puente verdad también como hacer que este tipo de experiencias eh sean visibilizadas y también es más necesidad de sea visibilizada la necesidad de que esto pueda ser más tenga mayor alcance eh nada más bueno por ahí preguntaron el el conversatorio si recordar está siendo grabado se les compartirá a quienes eh se compartirá se subirá a redes sociales el facebook de río urbano al canal de youtube y si a quienes se escribieron se les estarán mandando el enlace de esta grabación al correo eh recordarles bueno este la serie de conversatorios también se dirige al el proyecto la ciudad paisaje el centro cultural de España y en el marco del programa armón de los objetivos tenemos charlas los primeros martes de mes y conversatorios los terceros jueves de mes entonces por ahí invitarlos a seguir igual eh redes sociales de río urbano pueden encontrar en las varias redes sociales como río urbano cr invitarles a seguir también las redes sociales de micro macro costa rica proyecto de francesco re eh arquitectura que es el de francisco y su arquitectura eh que es el de guardo parece que todos están en en facebook y en youtube de en facebook y en instagram eh más por ahí también la información en en sus redes sociales sobre las páginas web de propiamente de cada uno y de nuevo agradecerles y desearles buenas noches hasta luego y y y y y y Gracias.